Hola, ¿vienes solo? Cuando subes un nuevo video, lo primero que haces es leer los comentarios Hay buenos ¡Ay, te amo! Hay malos ¡Odio! Y sobre todo, hay muy extraños Primer comentario, like Es por eso que el día de hoy decidí darle un espacio a esos comentarios que ustedes ponen Tengo miedo, no sé qué me voy a encontrar ¿Por qué llevan a youtubers ineptos a la entrega de un avión? En vez de llevar a verdaderos profesionales que se lo merezcan de verdad Mira Org Makeup Lover En realidad, sí se buscó a otras personas También se invitó a los hermanos Wright, estos expertos en la aviación Pero ya estaban muertos, tampoco se pudo Incluso se invitó a los niños triquis, estos niños oaxaqueños que juegan basquetbol descalzo Pero, pues obviamente, como no tienen zapatos, pues menos van a tener celular Entonces, pues ya no se pudo hablarles Se llama ensamblaje, no construir Las casas se construyen, los aviones se ensamblan Potata, soy aeronáutico A ver, yo en ningún momento dije eso Airbus construye aviones personalizados ¿Lo ven? Yo dije construir Ahí dice construir Pero ok, te la paso, eres aeronáutico, no maestro de ortografía Quisiste decir construir La verdad sí, no ensamblé bien mi oración Y utilicé una palabra común para que la gente, pues, la aterrizara mejor No Luis, no se dice para que la aterrizara mejor Bueno, para que la cogiera mejor No, tampoco Bueno, para que la compenetrara Mejor di para que la entendiera Ok, para que la entendiera Hubieran invitado mejor a Alex Tienda A él sí le gusta todo eso ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Estimado Luisito, bien, bien, gracias ¿Tú qué tal? Bien, bien Oye, ¿a ti te hubiera gustado ir a ver cómo ensamblan un avión? Porque es ensamblar, ¿no? Construir, ¿sabías eso? Bueno, da igual ¿Te hubiera gustado? Uy, pues obviamente sí me hubiera gustado Pero igual no podía Ese día andaba en una boda Ok, ok, solo era eso Vale, gracias No, no, ¿de qué? Cuídate Bye Bye ¿Cómo soluciono el problema? La imagen va trazada y el audio adelantado Ayuda, por favor Y no, amigos, no es que sea francés o que haya sido un error de dedo Este amigo está pidiendo ayuda porque tiene una enfermedad Escuchemos de nuevo ¿Cómo soluciono el problema? La imagen va trazada y el audio adelantado Ayuda, por favor Es la enfermedad del audio adelantado Él más o menos ve la vida así ¿Qué onda, Luis? Oye, voy a la tienda, ¿quieres algo? No, güey, gracias Va, chido Ya sé que nadie verá mi comentario Pero a veces me gusta sentarme en la mesa de la cocina Y fingir que soy un jamón A ver, alto, por favor O sea, este comentario me dejó en shock O sea, ¿se imaginan cómo vive esta persona? Y ese día se sintió como un jamón Pero quizá otro día se siente como otra cosa Pedimos a Luisito Rey Desde que estaban parodiando salió más pendejo de lo que está Este comentario en especial me dolió mucho Porque sí, efectivamente, después de que trabajé en televisión Ya no soy el mismo Y les voy a explicar por qué ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Luisito Rey, ¿verdad? Hola, buenas tardes, sí Adelante, siéntate, por favor Oye, ¿quieres trabajar aquí con nosotros? Sí, sí, pues si me dan una oportunidad, claro Claro que sí, Luisito ¿Qué talentos tienes? Pues sé editar, sé actuar, hago algunas voces Ah, muy bien, muy bien Fíjate que eso lo tiene toda la gente Yo necesito ver otras cosas Entonces, ¿cuérate de que te pongas de pie, por favor? Ok Eh, viendo hacia la puerta Hacia allá Hacia allá, muy bien Eh, que te inclines un poquito ¿Para qué? ¿Lo vamos a hacer o no? Ok ¿Esto para qué es, eh? Es para ver un poco las cualidades físicas que tienes Ok Eh, ¿te puedes bajar un poco el pantalón? No Pues para qué es que tiene que ver Yo sé lo que hago ¿Quieres el trabajo o no? Es que esto es la televisión, no es el internet, ¿sí? Estrés está allá afuera esperando a pasar una entrevista conmigo ¿Lo vas a hacer o no? No, sí, 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 sí Adelante Así queda tu momento, por favor Ya está Ajá ¿Sí está bien ya o cómo? No, voy a bajar un poco acá ¿Qué? Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar Muy bien, muy bien A ver, voy a bajar aquí Ay, más un ladito y todo Te cuidas, ¿verdad, besito? Sí, 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 sí A ver Ay Y sí, me perdieron porque a partir de ese día Yo no soy el mismo ¡Linche vendido! No, ma, ya te cogió Emilio ¿Me da asca? Tu canal ya, güey Ay, sí, entrevistar al Chapo y a Mancera ¡Linche chupapollas! A ver, a ver, vamos por partes ¡Ay! Sí, es cierto, es de lo que les hablé ahorita O sea, ¿se imaginan a este pobre chavo? ¡Tréganse en la botana! ¡No! ¡Tréganse en la botana porque es lunes! ¡Empresa como salgente! Las otras, como que solo dos, tienen bolitas de gel Las otras... Sigamos con el comentario No sé por qué, pero a este güey me lo imagino así ¡Ah! ¡Miche vendido! Seguro, ya te cogió Emilio ¡Miche, mucha polla! Entonces, pues, como no ve mucho, pues, no ve lo que escribe Se equivoca Mejor vete de cantante a la arrolladora ¡Piche vendido! ¡Jeje! Pues, fíjate que no Yo, de hecho, estoy en otra banda Y me siento contento ahí Hago palenque, es teatro del pueblo Así que, me siento contento No cambiaría de agrupación Nomás porque tú lo digas ¡Ten! Se te cayó la poca dignidad que te quedaba ¡Qué lástima, Luisito Rey! Tal vez... Dian After Rock tenga razón Revisemos cuando tenía mi dignidad completa ¿Muchas? ¿Muchas? ¡Ay! Joaquín López Orega, señor Luisito Pero aún me queda un poco de dignidad ¿Y sabes qué voy a hacer con ella? Cuando utilizo ropa Nike Me siento más ligero Más mejor Creo que solamente hay una cosa Que puede superar eso Con chiles lacosteña ¡Jejeje! El mero mero sabor del pueblo ¡Oiga usted! ¡No! ¡Ya me chile! ¡Jejeje! Cunepura Soy como soy yo Soy libre Sencillo ¡Jejeje! ¿Y tú? Ahora entiendo por qué mi novio me cortó Él lleva un Giancarlo por dentro Y bueno, también por fuera Y apenas me vengo enterando ¡Ja, ja! O sea, ¿se imaginan a esta pobre mujer? ¡Ay, aquí va el cine, mi amor! ¡Ay, no, mi amor! Es que tengo flojera Mejor nos quedamos en la casa Y te pinto las uñas Y te retoco el cabello ¿Cómo ves? Bueno, está bien Y hacemos cositas No, 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 mi amor Ya sabes que yo cositas no Yo hasta el matrimonio Si no ¡Qué asco! Digo ¡Qué impuro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinche culero! ¿Te eliminaron? Bueno, yo creo que México Necesita avanzar Necesitamos Elimirán La corrupción ¡Ah, cabrón! Si se fijan Luisito se ve más nalgón con el blanco No me juzguen Qué bonita pareja Hacen el güero y Luis Bueno Bueno ¿Qué onda? ¿Qué onda güero? ¿Cómo andas? Bien, bien ¿Y tú? Very bien Oye, una pregunta ¿Tú crees que tú y yo Hacemos bonita pareja? Yo creo que hacemos Una excelente pareja, mi amor ¿En serio lo crees? A ver si nos vamos A cenar Como la otra vez ¿Y de ahí qué? ¿Al vapor? Sí, sí, sí Yo llevo el aceitito este Te amo Yo soy gay Y no me comporto así Para nada Sí, sí Pero Giancarlo no es gay Giancarlo es puto Él mismo lo ha dicho Gay es el que llegas con la familia Ah, miren Es mi novio gay Ah, mucho gusto Pero Giancarlo no Giancarlo es puto Ricky Martin es gay Hasta suena bonito, ¿no? Gay En cambio, puto Suena diferente No es como Puto O sea, no suena bien Gay Puto No Son diferentes casos Este video me animó a suscribirme a tu canal Saludos, Luisito Rey Él es gay Luisito Pinche vendido Amigo, hoy en día Todos los youtubers han trabajado con marcas Y los que no Pues es porque de plano Así son muy malos En la vida vas a ver algo así Hola Luisito Rey Somos Xbox La marca de videojuegos Queremos hacer algo contigo Váyanse al carajo Yo no hago cosas con marcas No soy un vendido Oye, pero sería para tus fans Para que juegues con ellos Él le dice que no Sí, yo no vendo mis ideales Mis principios Al sucio dinero Es más Odio el dinero Oye, pero tus fans están queriendo jugar contigo Que no O sea, no No tiene nada de malo Es trabajo Están asesinando La banda perra Un pobre vecino de aquí Sin ideas Es la única pregunta que contestaré en serio Amigos, atrás de cada video Por más simple que sea Hay una idea El hecho de que no te guste esa idea En ese video es diferente Pero te aseguro que cualquier youtuber Cuando quiere subir un video Piensa Y de repente sale una idea Que la trabaja La escribe La graba La edita Y después la sube Si alguien subiera un video Sin una idea Veríamos algo así Eso Es no tener ideas ¿Ves la diferencia? Y amigos Este fue el video Del día de hoy Dale like Si quieres una segunda parte Se vienen algunos cambios En el Sexy Time Subiremos videos De lunes a viernes Y en Luisito Rey Subiremos los lunes Y cuando se nos antoje Así que estén pendientes Me despido Y bueno A continuación Voy a ir a la cocina A sentirme como un jamón Bye Un gameplay extremo Al Sextreme Time Al Sextreme Time El día de hoy Vamos a jugar Gorditas Pizza Buenos días Le atiende María Chao 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 Chao